Un joven cocinero decide embarcarse a una gran ciudad para demostrarse a sí mismo y al mundo lo que por siete años estuvo perfeccionando, el arte de hacer chocolates. Desafortunadamente la gran ciudad no es lo que esperaba, al conocer que detrás de esta dulce industria existe una especie de cártel que tratará de impedir que el sueño de ser el mejor mago chocolatero del mundo se cumpla. En su camino tendrá que pagar el precio de dormir en un hotelucho de cuarta lavando ropa para poder vivir en la gran ciudad. Ahí encontrará a varios amigos en su misma situación que le contarán cómo vieron sus sueños frustrados por el hecho de meterse con las personas equivocadas o simplemente por ser lo suficientemente ingenuos como para caer en la trampa de los astutos buitres de la ciudad. Entre sus amigos se encuentra la pequeña Noodles, una huérfana que jamás había probado el chocolate y a la que Willy la invita a soñar de nuevo para que le ayude a ser el mejor chocolatero del mundo, cueste lo que cueste. Entre música y un poco de magia, Wonka logra vender sus primeros chocolates sin que la mafia lo atrape. Sin embargo, después de lograr abrir su primera tienda, la misma policía, su casera e incluso la misma iglesia corrupta sabotean sus planes. Pero esto solo será el principio para que Willy Wonka demuestre que el amor por una promesa hecha a su madre y un anhelo muy pero muy grande por compartir su gran talento, podrá romper todas las barreras que existen para lograr un sueño con ayuda de sus nuevos amigos. Tengo una idea. ¿Dónde comenzamos? Más de chocolate, por supuesto. Willy Wonka es una película de fantasía perfecta para esta época navideña. La verdad es que tiene el color, la magia y muchas canciones que te pueden llegar al corazón. Aunque si no eres tan fan de los musicales, posiblemente lo mejor sea que la evites. Este nuevo joven Wonka se siente fresco e intrépido y definitivamente fue un papel perfecto para el delgado y carismático Timothy Chalamet de grandes ojos y cabellera desaliñada. Aquí nos regala una emotiva actuación que nos muestra los inicios del extraño e icónico personaje que tan bien interpretó Johnny Depp y Gene Wilder en su momento. La diferencia más grande tal vez es que esta es una historia de origen, una especie de precuela de lo que fue Charlie y la fábrica de chocolates de 1971 donde el chocolatero aún no es ni famoso ni tiene una fábrica. Y eso se agradece bastante ya que aquí no veremos un remake de lo que ya hemos visto varias veces, sino que la historia nos contará ese capítulo oscuro de cómo a base de resiliencia, resiliencia, empatía y mucho amor a sus sueños, logró hacerse de una fama por sus exquisitos chocolates en compañía de sus amigos. Wonka es una gran presentación en escena, parece una obra de teatro bien hecha, bien sincronizada, tiene buenos efectos y un colorido magistral en cada toma. Además de que cuenta con un elenco de personajes que son sumamente talentosos, entre ellos la multipremiada Olivia Colman, por ahí anda Hugh Grant, Rowan Atkinson que lo conocemos muchos por Mr. Bean y muchos otros personajes que le dan ese toque de cuento y fantasía que nos recordará a historias como El joven manos de tijera y otras películas de los noventas. Los musicales empiezan algo flojones, pero conforme va avanzando la película, la verdad es que yo mismo ya estaba tarareando y cantando ahí en medio de la sala y se nota claramente que las letras fueron escritas con una emotividad y profundidad especial que te mueve las entrañas y el ritmo es bastante pegajoso en algunas de ellas. ¿Y cómo no van a ser maravillosas si fueron sacadas de El Musical y de la película de 1971 protagonizada por Gene Wilder? Por ejemplo, la canción de los Oompa Loompas donde Hugh Grant se ve algo rarito, esto puede causar un poco de cringe para algunos o resultar curioso y divertido para otros. A pesar de todo el despliegue cinematográfico de actores, Wonka no es perfecta y creo que la introducción, sobre todo los primeros 40 minutitos, pueden resultar algo lentos y repetitivos con otras películas de origen. Además, a mi parecer, la pequeña actriz que hace The Noodles, no sé, yo como que la sentí muy acartonada, como si no sintiera la emoción ante la elocuencia de su contraparte, este Timothee Chalamet. De ahí en fuera, creo que todos los demás personajes tienen muchísimo carisma y te aseguro que con solo ver a la dueña de la posada y a su achichincle, te vas a reír muchísimo. Wonka es mágica de alguna manera, es una película que nos habla de lo difícil que es ser una buena persona en estos días, que los sueños más profundos se cumplen por difíciles que estos parezcan, si tenemos el temple, la convicción, pero sobre todo el amor para incluir y compartir a nuestros compañeros en nuestros éxitos y, bueno, pues obviamente pasar por todas las vicisitudes que sean necesarias para lograrlo. Por otra parte, también nos muestra que por muy dulce que sea el chocolate, este o cualquier otra cosa que acumulemos obsesivamente nos puede corromper si caemos en la gula, la avaricia y la codicia de poseerlo solamente para unos cuantos o para nosotros. Tal vez Wonka no tenga ese sentimiento tan mágico y dramático que nos hizo sentir Harry Potter ni la elocuencia y carisma de un joven manos de tijera, pero sin duda es una digna historia de origen de un personaje de fantasía, al cual si le llega a ir bien en cartelera lo más seguro es que tengamos una segunda parte. Mi calificación para esta película es un 8 cerrado. Si te gustó el contenido de este video recuerda suscribirte al canal, allá abajito hay una barrita o un botón rojo el cual puedes presionarlo junto con una campanita, es completamente gratis suscribirte. Me gustaría también saber qué les pareció esta película y si creen que es tan buena como las anteriores versiones o que definitivamente no era necesaria. Recomiéndame una película de fantasía para esta temporada navideña. Yo sin duda les recomendaría el joven manos de tijera. Mi nombre es Nes y les recuerdo que no olviden de dejar su me gusta ahí, la manita arriba, si les gustó el video. Puedes regalarme también un super chat, ese corazoncito con un signo de pesos, con la cantidad que tú desees, para que yo pueda seguir haciendo estos videos. Espero tener otro par de videos antes de Navidad, pero si no, les deseo Feliz Navidad a partir de este momento y un gran abrazo a todos los que ven estos reviews. Que la Unipresencia los acompañe siempre y nos vemos en el próximo Review. Oh, no creo que no me voy a escuchar eso. Too late. I've started dancing now.